Esto ya es como la introducción a la parte de los SSDs y cómo están estructurados, de lo que se trata. Hay mucho que ver desde dispositivos de carga coplada, pero entonces vamos a ver la parte de cómo eran que funcionan, cómo es el funcionamiento básico de los elementos que los conforman. Voy a hacerlo aquí con el mismo texto que ustedes tienen, ahí a mano, lo vamos a ir viendo. Bien, ¿cómo funcionaban los semiconductores? Acordémonos de la característica de la capa valencia mayor, ¿verdad? En el caso del silicio tenía 14 elementos, ¿verdad? Y la fórmula era 2N2, entonces nosotros teníamos primera capa valencia, 2, 1 a la 2, sería 2 por 1, sería igual a 2, ¿verdad? 1, 2 electrones. Nada más estoy recordándoles, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan me dicen, para detenerme y explicar un poco mejor. Segunda capa valencia, segunda capa valencia, 2, 2 a la 2 es igual a 8. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Voy sumando, ¿verdad? 8 más 2 ya tenemos 10 electrones, pero el silicio es de 14 electrones. ¿Vale? Y este... 10, 14 menos 10, ya me están dando 4 electrones en su última... capa valencia. Lo que quiere decir que yo tengo un semiconditor, veanlo acá, 1, 2, 3, 5. ¿Lo viste? ¿Lo recuerdan? ¿Sí se acuerdan bien? ¿Marco, se acuerda bien? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no? Lo que quiero que recuerden es que nosotros tenemos, justamente, 4 electrones en su capa de valencia mayor. Silicio tiene 4 electrones en su capa de valencia mayor. Y si voy para abajo, viene explicando lo mismo, ¿verdad? 14 electrones alrededor del núcleo gira 14, entonces solamente tenemos 4 en su última órbita. Y podemos tener electrones libres o podemos tener huecos. ¿Está bien? Si un electrón en la última órbita gana energía, ya sea una fuente térmica o una fuente lumínica, se libera del núcleo y se convierte en un electrón libre. ¿Cierto? Recordémonos, voy a trabajar con la Paila Tazuna, que se ve mejor. Recordémonos de un cristal de silicio. El cristal de silicio tenía 4, ¿verdad? En su capa de valencia. Más este otro, que compartía 1, 2, 3, 4. Más este otro, 1, 2, 3, 4. Más este otro, 1, 2, 3, 4. Y este otro, 1, 2, 3, 4. Entonces, este de adentro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones, ¿verdad? Formando un cristal, formando un sólido. Pero yo le puedo agregar electrones, o le puedo agregar, bueno, no electrones, sino le puedo agregar materiales pentavalentes o materiales trivalentes. Al agregarle materiales trivalentes, este, que tiene 8 para que sea una estabilidad sólida, se convierte en que tiene 7, entonces genera huecos, ¿verdad? Y si yo le pongo pentavalentes, entonces tengo 8 y hay uno que me está sobrando, ¿verdad? Ese electrón que me está sobrando genera un camino, genera una fuerza, genera un movimiento, ¿verdad? Sí, estamos claros con los enlaces, este, covalentes en este caso, ¿sí? Y que eran los cristales, entonces estamos recordando nada más que era el cristal de silicio, ¿verdad? Pero entonces recordando que podemos tener electrones libres o huecos. A partir de ahí dice que nosotros podemos manipular la última órbita, o sea, podemos manipular estos 4 electrones. Para que sea semicondutor, dígase silicio, dígase germano, va a tener 4 electrones. Esa es la condición 4 electrones en su última capa de valencia. ¿Veis? Dice que, bueno, lo que son metales como el cobre en su última capa de valencia, están debidamente ligados al núcleo y que a temperatura ambiente, obviamente, esos van a tener electrones libres, o sea, un buen conductor tiene electrones libres. O sea, digamos, el cobre, el cobre tiene mayor cantidad de electrones libres, es un sólido, pero tiene afluencia de electrones libres. Entonces, supongamos que yo le pongo al cobre en temperatura, le estoy poniendo electrones libres que van a caminar con mayor fluidez, o sea, este electrón se va a meter por acá, pero entonces va a hacer que salga otro de acá y se vaya más para allá y ahí va todo el camino, ¿verdad? Entonces, el cobre más electrones libres tiene, es mejor conductor. Y mal conductor si tiene menos electrones libres, o sea, si teníamos huecos. ¿Qué es lo que sigue hablando aquí? Después dice, cuando se unen átomos de silicio para formar cristales, se crea una estructura, como se muestra en la figura 2.2, ya lo vamos a ver. Ese es el enlace covalente, que es lo que les acabo de estar explicando. Dice que se necesita cierta cantidad de energía para romperlo y así obtener electrones libres. Que a bajas temperaturas casi que no se logra romper el enlace, con lo que se forman muy pocos electrones libres. En cuanto a temperaturas altas, es lo contrario. Veamos la figura 2.2. Estos son enlaces covalentes. Justamente lo que les acabo de estar explicando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ven? Entonces ya es un cristal. Esto es una figura fuerte. Esto es como por decirla sin sólido. Pero en este caso es ilícito. Eso que tienen acá, en la figura 2.3, es un material de tipo N con impurezas de antimonio. En otras palabras, estamos generando electrones libres en él. Ahí para poderlo explicar. Esto es un material tipo N. Material tipo N tiene electrones libres. ¿Veis? El germano es otro material semicondructor. Viene siendo la misma explicación anterior, nada más que para el germano. Y aquí tengo el otro enlace o el otro camino. Dice que esto es la conducción en un material de tipo N, según el gráfico. O sea, yo estoy poniéndole pentavalentes a un enlace covalente. O sea, si yo tengo una molécula que tiene 8 para ser rígida, está siendo conformada por materiales de silicio o de germano, que tienen 4 con 4 con 4 con 4 con 4 y que van enlazando para formar fuerzas que tienen 8 en su capa de valencia mayor. Si yo le pongo un elemento pentavalente como el antimonio, le estoy generando electrones libres. Entonces, vean acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es este, ¿verdad? Y un elemento más, este elemento más es un electrón libre. Entonces, ¿cómo es el movimiento? Sale de aquí, pasa para este, sale de este, pasa para este, sale de este, pasa para este, sale de este, pasa para este. ¿Verdad? Un ejemplo. ¿Verdad? 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 Como que brinda. Sí, claro, sí. Va brincando de un lado a otro. Entonces, para ir relacionando, yo le pongo a este circuito una fuente y, este, acuérdense que los electrones buscan el positivo de la fuente, ¿verdad? Entonces, este electrón libre va a ir a buscar el positivo de la fuente. Llega a la fuente y de la fuente vamos hacia atrás. ¿Verdad? Lo que estoy haciendo es que esos electrones son atraídos hacia la fuente, por tanto, genera ese camino, ese movimiento de electrones a través del semiconductor. Y el otro caso es cuando es material del tipo trivalente, lo que le ponemos al enlace covalente. O sea, si yo tengo que mi sólido va a ser con 8 electrones libres en su última capa de valencia, perdón, 8 electrones en su última capa de valencia, ya no voy a obtener electrones libres, sino que voy a tener una deficiencia a la cual le vamos a llamar huecos. ¿Por qué? Porque pongo un material del tipo P, que va a convertirse en huecos o deficiencias faltantes de electrones, que va a ser un mal conductor. Y por esas que le puedo poner, podríamos hablar del poro. ¿Verdad? En este caso hablábamos del antimónico. Un cómodo P, que va a ser así. A la hora que yo le pongo oro a un material ya semiconductor, genero esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un faltante, al cual le llamamos un hueco. ¿Está bien, verdad? Bien, entonces, partiendo de eso. Viene toda la explicación de lo que les acabo de mencionar. Que nosotros generamos guiones en los cuales vamos a tener electrones libres o, en caso contrario, huecos o deficiencias. Entonces, esos elementos huecos, en este caso, se van a mover, por decirlo así, hacia el otro lado. Va a crearse la deficiencia, entonces se van a generar pérdidas. Este electrón libre viaja hacia acá, pero en este hueco, este faltante, va a tratar de llenar este faltante, y este faltante va a tratar de llenar este faltante, y así sucesivamente. Entonces, nosotros vamos a mantener siempre un material que ocupe. Aquí vienen las uniones de material tipo P con material de tipo N. Y en este caso, bueno, recordemos, que yo tengo electrones libres, que tengo huecos, que tengo material de tipo P, que tengo material de tipo N. Cuando yo uno esto, un esto, se va a generar el diodo. ¿Vale? Lo que estamos haciendo y repasando la teoría del diodo. Entonces, dice, cuando uno un material de tipo P con material de tipo N, se ilustra a una situación en esa figura, antes de unir a dos materiales, el tipo P tiene una distribución uniforme de huecos, y cada hueco existe un guión inmóvil de carga negativa. El material tipo N contiene una distribución uniforme de electrones libres, y el guión inmóvil de carga positiva por carga libre. Esto, lo que quiere decir es que yo puedo unir a ambos, y nada más tener que romper la barrera de potencial, a la cual le llamamos región de cumpleamiento en esta gama. Que va a ser la función de un aislante. Vean acá. Acá tengo material tipo P. El material tipo P se representa con negativos. negativos, o sea, de electrones libres. ¿Cierto? Y el material, este, de tipo N, se representa con positivos. Cuando nosotros los unimos, tengo positivos a la par de negativos. Pero como es una región de acopia, eso lo vamos a llamar región de agotamiento. Se acuerdan que existen diferentes tipos de dios. Dios de silicio y dios de senes, digamos. Nosotros teníamos el símbolo del dios, internacional, donde nosotros vamos a tener una unión P y N. ¿Está bien? A esto que tenemos acá, se le llama región de agotamiento. ¿Está bien? O la unión P y N, ¿se le puede decir? Cuando nosotros tenemos en P la fuente, nosotros le vamos a inyectar electrones a esto, hasta poder romper la región de agotamiento por barrera potencial, que era de aproximadamente 0.6 voltios en un diodo de silicio, y que va a romper la barrera potencial y va a generar una comunicación de P hacia N. Ya de eso es teoría que ustedes ya conocen, ¿verdad? La electrónica negra. Entonces, también podíamos aprovechar la región de agotamiento en un seno, de tal manera que el seno lo que hacía era polarizarse inversamente, de tal manera que yo cuando ponía el diodo seno, al revés, en la fuente, lo que aprovechaba era que esto se ensanchaba, los materiales N iban hacia allá, los materiales P iban hacia acá. Entonces, en la región de agotamiento, al ensancharse, me generaba un regulador de voltaje. ¿Lo recuerdan? Sí, ¿verdad? Eso es lo que va explicando allá. Esa es la región de agotamiento, la región de unión. Tiene toda la explicación de cómo es que funciona un diodo. Yo nada más a ver si se está dando un repaso acá. Esta gráfica me ayuda a mí, bueno, en este caso, habla de luz. Yo no puedo hablar, digamos, de efectos de temperatura. Recordémonos que, tanto la temperatura que nosotros sentimos, como la luz que nosotros recibimos, va a generar en los diodos, corrientes. Va a generar una ayuda. Digamos, si yo tengo un material semiconductor, ¿qué significaba semiconductor? Y me responde esto. ¿Se puede conducir o puede no conducir? ¿Dependiendo de qué? ¿De la posición? No, de la posición no. ¿De la polaridad? ¿Perdón? De la polaridad sí es obvio, pero ¿de qué más? Del voltaje se le aplica también, pero ¿qué más? Dependiendo las características del material y ¿qué más? Los efectos del ambiente, ¿qué ocurre con el ambiente? ¿Qué se merece el cuerpo? La temperatura, muy bien. Si yo le pongo esto, temperatura, los 0.7 voltios que se merece el ambiente, puede bajar, qué sé yo, a 0.6, ¿me quiere decir? ¿Verdad? Entonces, la conducción mejora. ¿A qué no me refiero con que la conducción mejora? A que entre más caliente está de esto, más electrones van a tener en movimiento, más pérdidas, más situaciones van a ocurrir acá. Y como esto es un material que dependiendo de las características del ambiente, puede comportarse a mayor o menor temperatura, mayor o menor conducción, entonces también tienen que ver los electrones acá. Entonces, la conducción puede subir de 0.6 al 0.8, puede bajar de 0.8 a 0.7, dependiendo de la temperatura que exista exterior a esto, ¿está bien? A 25 grados centígrados, 0.7 voltios teóricos. La realidad es lo que ustedes miran con el multímetro, 0.625, digamos, son mediciones normales, yo, ustedes son técnicos, ¿verdad? Ya ustedes han hecho esas mediciones. Entonces, esto queda claro, la temperatura irradia, la temperatura radica en la conducción, no conducción de los electrones. Entonces, por lo tanto, la luz también. Entonces, recordemos el diodolet, diodolet, de lo más bonito, diodolet, ¿verdad? Las dos flechitas de que el diodolet tenía. El ánodo, el cánodo. ¿Cierto? El diodolet lo que tenía era unión BN, en la cual, en este espacio, existe una composición química, que, cuando se genera, el 1.7 voltios, de conducción, entre dándonos los cánodos, aproximadamente a 25 grados centígrados, me genera una luz, me emite una luz. Pero esa luz, primero, son fotones. Y esos fotones van a chocar contra un material que esté pintado, supongamos que está pintado de verde. Entonces, van a generar fotones, y esos fotones se van a convertir en un lambda verde. Acordémonos que lambda, ¿qué significaba lambda? En la crónica, ¿qué es lambda? Tu. No. ¿Por qué? ¿La lambda? ¿La longitud de onda? Bien, entonces, las longitudes de onda varían. ¿Veis? Entonces, supongamos que yo tenía, este elemento, en fotones, y el fotón es este, ¿lo veis? Vea la velocidad a la que viaja el fotón, con un lambda específico, ¿verdad? ¿Cierto? Es estable, ¿no? Es estable, sí. Pero, es un fotón, o sea, es algo que no tiene, en este momento, una, un lambda que usted pueda ver, ¿verdad? Puede decir que nosotros vemos 780 nanómetros. De 380 hasta 780 nanómetros, es nuestro ramo de vista, ¿verdad? Así como el audio de 20 ciclos hasta 20 kilociclos. Está bien, analógico, siempre, ¿verdad? No podemos escuchar el talco. Entonces, vamos a poner un lambda, digamos, primero es el color rojo. Ahora vamos a poner un lambda, que va a ser verde. Y sí lo vamos a poder ver. Ese lambda, es de color verde. Entonces, a la hora que se rompe el potencial, de P a N, los fotones chocan con algún material, que es verde, y me genera un lambda verde. Entonces, llega a mis ojos, el color verde. Puede ser rojo, puede ser verde, puede ser azul, puede ser amarillo. Son los colores que dice, tan anaranjado, también. ¿Vale? Puede ser de alta densidad, puede ser de baja densidad. ¿Vale? Claros con el LED, ¿verdad? Ya eso es, pero entonces, voy a aprovechar, porque con el LED, es donde echamos la parte de los fotodiodos. Recordar, el fotodiodo, los hermosos fotodiodos. ¿Verdad? Los fotodiodos, los fototransistores, son las bases semiconductoras, de las cuales estamos hablando, para un CCD, para un dispositivo de carga teplano. Entonces, un fotodiodo, tenía el siguiente símbolo. ¿Está bien? Le abro, trato, y cerramos. Este es un fotodiodo, la tele hecha, hacia el, le vamos a explicar. Y el fototransistor, es, hagámosle un NPN. La base es, o la terminal de controles, quien recibe la luz. Ahí. ¿Lo recuerda bien, Ricardo? Claro. Sí. Muy bien. Entonces, el fotodiodo, trabaja así. Elemento P, elemento N, que tiene un espacio, que tiene una ventana. La luz, llega a la ventana, y hace que, de P, haya conducción, hacia N. Supongamos que yo lo conecte. Entonces le pongo, una resistencia, una fuente, y la tierra. Entonces, el voltaje que hay acá, hace que, los materiales que hay en P, se mantengan estables. Entonces, si yo pongo, digamos, un amperímetro acá, voy a obtener una corriente, con la luz totalmente tapada, o sea, sin entrada de luz, supongámosle de cero amperio. No hay conducción, es una abierta. Pero entonces, destapo, y dejo que entre un poquito de luz, entonces puedo aumentar, digámosle, a 10 miliamperios, y con un bobillo, y le pongo más luz, entonces puedo aumentar, a 20 miliamperios. ¿Verdad? Vean que la corriente, acá, aumenta conforme le ingresa más luz, al fotodio, ¿de acuerdo? Entonces, la luz que le ingresa, va a decirme a mí, que hay mayor o menor conducción, de electrones, del material P, hacia el material L, del semiconductor, y se va a guardar en batería, o sea, aumenta o disminuye, la corriente que le atraviesa a él, de acuerdo a la luz, la cantidad de luz, ¿de acuerdo? Claro, es un fotodio, ahora repaso, fototransistor, fototransistor, podríamos ver en un octoacortador, digamos, esto es, mi elemento, octoacortador, tengo un fotodio, perdón, un diodo por acá, que recibe, voltaje y corriente, y tengo por acá, un elemento, fototransistor, que va a recibir, en su base, luz, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que yo le pongo, un volt acá, y un volt me genera, un, del 1 al 100%, un 25% de luz, del diodo verde, ¿de acuerdo? Entonces, ese 25% de luz, llega al fototransistor, y supongamos que el fototransistor, tiene 10 amperios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en su emisor, apenas tengo 2.5 amperios, ¿de acuerdo? Ah, pero entonces, en este momento, yo pongo una fuente variable acá, supongamos que, mi fuente variable, se va a poner en, 3 voltios, entonces tengo, 75%, entonces aquí pasamos, a 7.5 amperios, de producción, en el emisor, ¿de acuerdo? Pero entonces, más fácil, ahora sí, eliminemos, el, 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 acoplador, de este planeta, porque eso es sólo, para la fuente explotada, ¿verdad? y, vamos a, usar sólo, un fototransistor, cuando usamos sólo, un fototransistor, lo que tenemos es, que acorde a la intensidad, a la cantidad de luz, que tenemos en esta base, hacia la conducción, entonces, qué sé yo, tengo un 75% de la luz, que puede ingresar a él, entonces, tengo, en lugar de 10 amperios, 7.5 amperios, ¿de acuerdo? Ahora, eso es variante, es variable totalmente, supongamos que yo recibí, esta intensidad de luz, a mi salida, yo recibo, eh, perdón, supongamos que yo recibí, esta intensidad de luz, esta lambda de luz, esa luz me genera, un 75% del porcentaje total, que puede tener él ahí, entonces, me va a permitir amplificar, un 75% de esta corriente, supongamos que yo, tengo una luz, que me genera, a un 25%, entonces, esta amplificación, va a bajar, a un 25% de la luz, y después, ¿correcto? Cuanto transistor, cuanto diólogo, ¿de acuerdo? Y vamos a entender, la parte de la matriz, con respecto a la matriz, yo tengo, líneas verticales, líneas horizontales, ¿verdad? ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que a mi línea vertical, yo le puedo poner, 10 voltios, y a mi línea horizontal, yo le puedo poner, un GND, en la tierra, por tanto, el fototeodo mío, va a ser, este que tengo acá, y él va a recibir, luz, ¿verdad? Y en el momento, que yo le pongo, 10 voltios acá, yo espero, la luz que va a llegar, donde llega un lambda, de, esta frecuencia, y esa frecuencia, me logra hacer, que este fotodiodo, me conduzca, a un 35%, entonces, esto que tengo yo acá, estos 10 voltios, que están siendo monitoreados, van a ser, por un instante, cargados, en este fotodiodo, y se van a convertir, en una corriente, entre sus terminales, en lugar de 10 voltios, 3.5 voltios, y a la hora, de convertirlos a corriente, podemos decir, que en lugar de 10 voltios, sea de 1 amperio, entonces, tendríamos, 0.35 amperios, ¿verdad? la luz, la luz se convierte en corriente, en impulsos de corriente, ¿de acuerdo? y esos impulsos de corriente, se van a ir sumando, ahorita, conforme hayamos viendo, la estructura del CCD, lo van a entender mejor, ¿de acuerdo? entonces, veámoslo acá, esta es mi matriz, ¿verdad? esta que ven acá, es mi matriz, entonces, yo tengo, líneas verticales, y líneas horizontales, entonces, ¿qué se van a poner? yo voy a poner, un, 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 y así voy, ¿de acuerdo? entonces, si yo pongo una corriente acá, pongo una tierra acá, que este dios, espera, eh, recibir luz, para generar una corriente, o, si es una pantalla, espera una, una tierra, para poder generar, una luz, ¿está mostrado la matriz? si, porque aquí tengo yo, una matriz, de 10 pico, de 10 pico, la luz, debido a que hace un tiempo atrás, vamos a mostrar, bueno, la cámara, para acá, esto es una matriz de diodos LED entonces esta matriz, todos la logran ver allá esta matriz tiene líneas aquí se ven pintadas verticales y por detrás son puras líneas horizontales, esto es una obra maestra esto es un trabajo muy artesanal donde se unen 100 LED y tenemos un montón de cables pero son al final 20 cables, 10 líneas horizontales 10 líneas verticales y yo puedo decidir cual de estos diodos LED enciende, o sea imagínense en aquella pizarra que están viendo allá esto que ustedes ven acá está diseñado entonces cada vez que yo le pongo una tierra acá, si lo vamos a encender solo este LED solo este LED lo voy a encender todos los demás apagados solo es el LED diciendo entonces si yo pongo una tierra acá y pongo 10 voltios acá todos los diodos LED tienen 10 voltios en su barro pero el cátodo está alimentado solo este por tanto solo este LED demite este, este, este y este están apagados ¿queda claro? ¿eh? ahora si hablamos de fotodiodos entonces la matriz lo que va a hacer es ¿cuánta luz recibe este, 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 este y este? para ver cuánta corriente vamos a generar en esta línea ¿ok? supongamos que este recibió 0.1 amperios y este recibió 0.3 y eso es 0.4 este no recibió este recibió 0.2 y eso es 0.5 y este recibió 0.2 0.7 amperios aparecen en esta línea cuando todas las tierras están activas pero entonces yo digo un momento específico activeme todas las tierras para que pase esa corriente hacia abajo y en la parte de abajo es donde lo voy a decir esta es la cantidad de luz que yo recibo ¿está claro? ese es el principio de funcionamiento de una matriz sea matriz pantalla LED o sea matriz receptor de luz como en este caso ocurre ¿verdad? para los dispositivos de carga son las corrientes esto está individual a eso cada diodo está independiente o sea este es independiente de este pero coincide en un fin no está paralelo todo totalmente separado ok estos son dos dos SDs que ya vamos a estudiar este es uno ¿era? y este es el otro son dispositivos de cámara eran de Sony y así y así y bien entonces hay que aclarar el señor ¿hay una de otra? ¿de la prueba? no tiene nada clase magistral ¿sabar y por pisar? ¿sabar? 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 otro diodos otro transistor son mesos o selecciona la barra que va a trabajar ok, entonces no hay dudas, estamos claros